Música 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 Muy buenos días familia y amigos de Youtube Mi nombre es Facilis que estamos transmitiendo directamente de Japón Y el día de hoy Estamos en la tienda del Toys Aras Música La tienda especializada en juguetes Vamos en busca de Los nuevos Muñecos de Avengers Endgame Que supuestamente ya están a la venta Así que vamos a ir a buscarlos a ver que tal Son, cuanto cuestan Que tamaño Y si vale la pena comprarlos o no Música Música Para donde estarán, para donde estarán Música 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 acá hay los primeros legos de avengers 15.000 yenes con impuesto incluido más o menos unos 140 dólares para mayores de 8 años acá vemos a Ant-Man, Capitán Marvel, Iron Man, Hulk nada malo, acá hay más todavía, más de avengers este es otro, este está 8.000 yenes, 70 dólares más o menos para arriba de los 7 años Iron Man jala la arma el nuevo de avengers pero con todas las armaduras de Iron Man ahí se puede ver bonito acá hay más este es otro tipo que está con ya confirmado Chitauri Rocket Kang A Black White esto está 11.000 yenes 100 100 dólares más o menos aquí hay más de avengers esto es otro Water Machine Buster vamos a ver vamos a ver que está entre atrás esto está casi 5.000 yenes 40 dólares más o menos este es de Spiderman está con Menno Boy Spider Anaway Spiderman hay Kingman Superman hay Harry Potter pero bueno vamos a hacer búsqueda de lo que hemos venido a buscar la empresa americana ya se dio de baja no quebró creo que en el lado asiático parece que todavía está resistiendo creo que Japón Hong Kong Corea del Sur y en China también hay presencia de Toys Arasu o Toys Arasu en japonés son los Hot Wheels se decía que también iba a salir de de Avengers Hot Wheels acá hay de los DC de Hawkman acá hay Supergirl la Liga de la Justicia la Liga de la Justicia acá hay Avengers pero este es el carro de Thor este es el de Iron Man Black Panther Rápidos y Furiosos un Gran Turismo la Metal Maravilla One of Women Batman creo que había más de edad se irán buscando para acá a ver dónde estarán los bonitos ajá encontramos aquí unos son de Infinity War la película anterior de Capitán América acá está Lople estamos cerca estamos cerca estos son los pop a ver no sabía que acá venían los pop pero no hay ninguno de Avengers Harry Potter la varita mágica Star Wars los pop los Funko Pop siguen los Funko Pop este lado ahí es Star Wars acá hay Avengers Legends series ajá Capitán América este está a un precio de 3.300 yenes unos 25 dólares aproximadamente estos son de al parecer todos son Capitán América y si todos son Capitán América no hay más supuestamente debería venderlos hechas figuras pero por aquí ya está voy a seguir buscando aquí carritos circuitos circuitos se vienen buscando bueno amigos a parecer no hay se ha pintado la aplicación como pueden ver en la misma tienda y acá se puede hacer reserva y aquí no hay se ha agotado aquí estamos también agotado aquí se puede hacer reserva solamente reserva ya no hay físicamente en la tienda no hay se han agotado el único que quedan son estos de aquí al menos en la tienda de esta zona yo estoy ahorita en la tienda de Miyoshi la ciudad de Miyoshi y solo hay estas aquí solamente una lástima también te quería enseñarles pero bueno hagamos otro paseo por la tienda aquí está aquí está esta es la típica ambulancia japonesa japonesa son los chinkansen aquí están los patrilleros son los bomberos son los bomberos ella es la típica ambulancia japonesa son cara policía japonés los patrilleros El lado de aquí Vamos a encontrar lo mismo Pero americano Esta es la ambulancia americana Este es el equipo de SWAT Este es el lado de la versión americana Este es el equipo de SWAT Este es el Porsche 911, estos son el alámbricos, ¿dónde está el Porsche? 1.600 yenes, el mismo precio que el Bugatti, a la vuelta debería haber los Ferrari, Lamborghini Ferrari, más caro, 4.100 yenes, este Lamborghini, el Veneno, estos son los Mini Coopers, todos a control remoto, Mario Kart, también a control remoto, esta herida bastante grande, la verdad es una pena que no haya, tenía bastante ilusión de verlos en persona, a ver que tal les eran, la calidad, el tamaño y si compensaba comprarlos, pero bueno, será cual, la próxima buscaremos en otra tienda de otra ciudad, a ver si tenemos suerte. Bueno, hay mucha gente porque hoy es viernes de mañana, aquí en Japón. la bicicleta de niños, la sesión infantil, coches, cuna. Aquí hay más, creación Baby R Us, todo lo que es para bebé, ropa, pañales, leche, accesorios, coches, 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 mecedoras. Son unas mecedoras eléctricas, ya tengo una. Vamos a ver si esta la para… ahí lo ponen a su bebé y está automático, ¿no? coches para bebés y bueno, en fin, canguros policía de pañales, ropa más ropa y bueno, cerramos el video de hoy por aquí esperamos tener oportunidad y suerte en la próxima y si bien comentar, darle like, compartir y suscribirse que es importante para darle fuerza y seguir animándonos a hacer más videos en este canal 3 semanas después Marvel, ahora como está la temporada de Marvel las gorras los polos todo Marvel, las cosas básicas, las gorras dos mil yenes la locura de Marvel también está todo Marvel lo que hace la locura de Marvel zapatos cotillas mandalias los borras los polos de Iron Man los polos simples de Avengers los lentes hasta las medias las medias y los calzoncillos de Marvel hasta la pelotita para los niños la locura de los Avengers llegaron sobre la segunda Gracias.